Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver una opción interesante que tiene Windows para aquellos que quieran investigar sobre el sistema Linux. Muchas veces hemos escuchado hablar sobre el sistema Linux que tanto se usa en aplicaciones de servidores y eso. Puede suceder que queramos hacer pruebas sobre un sistema Linux sin tener que instalarlo ni iniciar con un doble arraje. Para ello Windows nos da una opción que se llama el subsistema de Windows para Linux. Este subsistema tiene una instalación muy sencilla y nos permite hacer pruebas. Bien, ¿cómo activamos este subsistema de Linux sobre el sistema operativo Windows? La instalación es muy sencilla, para ello abrimos una ventana de Windows PowerShell y ejecutamos el comando WSL doble guión medio install. Nos pedirá permiso para hacer el cambio en la aplicación a la cual le decimos que sí y comenzará con la instalación de una distribución de Linux, que en este caso es Ubuntu, pero se pueden seleccionar distintos tipos de distribuciones. Bueno, nos va mostrando el progreso de la instalación, similares como lo hacemos de la consola de Linux. Como dijimos, Linux es un sistema operativo muy potente que se usa para grandes aplicaciones. Todavía no tiene un uso intensivo en los hogares, en el cual es superado por Windows, pero es muy interesante para probar, sobre todo para aquellas personas que le interesa un poco del tema de la informática, quieren profundizar y tiene la ventaja que no necesita hacer una instalación que complique nada, sino que queda instalado dentro del mismo Windows. Se puede iniciar desde ahí y no afecta a ningún otro programa de la instalación. Una vez que finalizamos la instalación, nos avisa que eso concluido correctamente, procedemos a reiniciar el sistema operativo. Una vez que nos reiniciamos la PC, ya podemos ejecutar el subsistema de Windows Linux. Si ponemos la palabra WSL, vemos que aparece la famosa mascota de Linux, Tux, el pingüinito, y de ahí podemos ejecutar la aplicación. La primera vez que ingresamos nos va a pedir que definamos el usuario, podemos crear un usuario que se llame admin y nos pide la contraseña y que repitamos la contraseña. Ponemos una contraseña segura que queramos. Bueno, una vez que terminamos la instalación y configuración, podemos probar todos los comandos de Linux. Podemos probar luego de cambiar las distribuciones, instalar distintas herramientas. Permita hacer cualquier prueba sobre Linux. Bueno, para aquellos que quieren indagar sobre el sistema operativo Linux, van a encontrar en internet una gran cantidad de bibliografía que pueden consultar.